Frente a una botella Mujer Borracho por ella Solo en la cantina Junto de la esquina Donde perdí su querer Mis amigos pasan Me gritan cobarde La ingrata ya te olvidó Pero no hago caso Sigo la buena Quiero que la muerte Me arranque su amor ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas Con tanto dolor? Y mi pecho responde Con hondos suspiros A mí no me culpes Culpa del corazón Yo sé que es inútil Tratar de olvidarla Tu amor me persigue Como maldición La llevo en mi mente La bebo en mis cocas Siento aquí en mi sangre La llama de su pasión Maldita mi suerte Mi negro destino Mejor quisiera morir No tengo remedio Para mi onda pena Por eso bien llenas Mis copas Bebo hasta el fin ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas Con tanto dolor? Mi pecho responde Con hondosos filos A mí no me culpes Culpa del corazón De esa cantina Yo no me salgo Ni hoy ni mañana Apunte trago Aunque tenga que beber Todo un año Esa mujer que me hizo Tanto daño De aquí del pecho Tengo que sacarla Voy a beber A beber Y a beber Hasta que no sienta Nada por ella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella Se fue con otro Aun sabiendo Aun sabiendo que mucho La amaba Me dejó solo Por eso estoy aquí En esta cantina Tratando de sacarla De mi vida Y se me pasa Esta maldita traga Voy a beber Porque yo a esa mujer Aunque la quiera No voy a buscarla Y que a mi lado No intente volver Porque no puedo Jamás perdonarla Y que a mi lado No intente volver Porque no puedo Jamás perdonarla Si es que tomando A esa mujer Un día de estos La olvido Por eso sirva Haz agua ardiente Y siéntese conmigo Y si en la mesa Me quedo dormido Cierre la puerta Y mañana seguimos Voy a beber Y a beber Y a beber Hasta que no sienta nada Por ella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago No traigame otra botella Me voy muy lejos Me voy para olvidarte Me voy para olvidarte A donde nadie Mencione tu nombre He de llorar Curándome esta herida Pero lo haré Pero lo haré Donde no me conocen A donde voy Allá no tengo historia Y sanará Mi pobre corazón No dejaré Que tu traición Me mate Pues con el tiempo Borraré este dolor Cuando regresen Y un recuerdo Abre en mí Buenos ni malos Pasaran en mi mente Después de todo Quiero que seas feliz Más que una extraña He de volver a verte A donde voy Allá no tengo historia Y sanará Y sanará Mi pobre corazón No dejaré Que tu traición Me mate Pues con el tiempo Borraré este dolor Cuando eso pase No creas que es por rencón Como te quise También te olvidaré Más ya no quieras Más ya no quieras Volver de nuevo a mí A que volvamos Jamás ya puede ser Más ya no quieras Más ya no quieras Más ya no quieras No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Más ya no quieras Todo lo que nace Muere Esa es la ley De la vida No me preocupo Por nada Nadie nació Pa' semilla Se dice Que me andan Buscando Y dicen Que es pa' matarme Uno se muere Es el día No cuando le advierte Nadie Cuando le toca Se aquí o en otros lugares Por eso soy andariego Por olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Me dice Que me andan Buscando Y dicen Que es pa' matarme Uno se muere Es el día No cuando le advierte Nadie Cuando le toca Le toca Se aquí o en otros lugares Por eso soy andariego Por olvidarme de pesares Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Aquí o en otros lugares Esta noche tengo cita Con una bella mujer Por eso sirvan despacio No me quiero emborrachar No vaya a ser Y que le falle Y hasta se puede enojar Y hasta se puede enojar Ya va llegando la noche Y los tengo que dejar Me esperan Me esperan tan solo un ratito No me tardo en regresar Cantinero les da lo que pida Después le vengo a pagar Las estrellas Las estrellas Y la luna Me alumbrarán Donde voy Ellos saben Bien mis planes Pero no les dirán Por quien voy Esta noche tengo cita Con una bella mujer Por eso sirvan despacio No me quiero emborrachar No vaya a ser Y que le falle Y hasta se puede enojar Ya va llegando la noche Y los tengo que dejar Me esperan tan solo un ratito No me tardo en regresar Cantinero les da lo que pida Después le vengo a pagar Este maldito amor No deja en paz mi alma Este maldito amor Carcome mis entrañas Dejaste mi ilusión Tendida por el suelo Mi vida es amargura Ya felicidad no tengo Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedo llorando un día No me importaron sus penas Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedo llorando un día No me importaron sus penas No me importaron sus penas No me importaron sus penas Y lo sabrás Y lo sabrás el día En que nadie te mire Te desprecien Te hagan daño Tu orgullo quedará Tu orgullo quedará Tendida por el suelo Mi vida es amargura Mi vida es amargura Ya felicidad no tengo Abandoné por el suelo Mi madrecita buena Quedo llorando un día No me importaron sus penas Abandoné por ti Mi madrecita buena Quedo llorando un día No me importaron sus penas Ojalá que encienda tu forma de amar Ojalá que todo te salga bonito Ojalá que nunca tengas que llorar Llenaré mi vida con dulces recuerdos Sentiré alegría si tú eres feliz Yo seré dichoso Si tú estás sonriendo Así tu cariño no sea para mí Para que no sientas el dolor Las penas Que hieren el alma Con una traición Así no sabrás De las noches de insomnio Que a veces me paso Pensando en tu amor Que sea tu camino Un sembrado de flores Que no hayan espinas Que hieran tu amor Que tu sol alumbre En todo momento Que tu estrella brille Cada vez mejor Llenaré mi vida Llenaré mi vida con dulces recuerdos Sentiré alegría si tú eres feliz Yo seré dichoso Si tú estás sonriendo Así tu cariño no sea para mí Para que no sientas el dolor Las penas Que hieren el alma Con una traición Así no sabrás De las noches de insomnio Que a veces me paso Pensando en tu amor Que sea tu camino Un sembrado de flores Que no hayan espinas Que hieran tu amor Que tu sol alumbre En todo momento Que tu estrella brille Cada vez mejor Se terminó tu contrato Te aviso Te aviso De una vez Te aviso Recuerda Cuando te dije Odio a una mujer Cuando me hace traición Y tú que crees Que me voy a quedar Contigo Después de encontrarte Esconder Te alejas De mí Ahora mismo Hierba que es mala Se la debe arrancar Mujer infiel Dile a tu amante Que con él No hay problema No seas cobarde El hombre Es hombre Y propone La culpable Eres tú Por aceptarle Se terminó Tu contrato Te aviso De una vez Recuerda Cuando te dije Odio a una mujer Cuando me hace traición Y tú que crees Que me voy a quedar Contigo Después de encontrarte Con él Te alejas Te alejas De mí Ahora mismo Hierba que es mala Se la debe arrancar Mujer infiel Dile a tu amante Que con él No hay problema No seas cobarde El hombre El hombre Es hombre Y propone El hombre La culpable Eres tú Por aceptarle Dile a tu amante Que con él No hay problema No seas cobarde El hombre El hombre Es hombre Y propone La culpable Eres tú Por aceptarle No lo puedo creer Esto le esté pasando a usted Que después de tanto alarte Después de tantos desaires Seas tú Que tenga que volver Dime qué pasó Se muerde el avión Que te llevaba Hacia el cielo Que hay de las promesas De tu niño bueno Que dijo tener Para ti un mundo entero Y que te irías con él A realizar tu sueño Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueño Y que tú querías Muchos lujos Y dinero Ahora ya es muy tarde Para que hablemos De perdón Tú la cometiste Debes pagar Tus errores Tú heriste mi vida Mataste mis ilusiones Dime qué pasó Se muerde el avión Se muerde el avión De tus sueños De tus sueños Que yo era muy pobre Para seguir siendo tu dueño Y que tú querías Y que tú querías Muchos lujos Y dinero Ahora ya es muy pobre Ahora ya es muy tarde Para que hablemos De perdón Tú la cometiste Debes pagar Tus errores Tú heriste mi vida Mataste mis ilusiones Que le den Si manejo un camión Esa vida es mejor Que cualquiera Cargo plata Y mantengo a lo bien Si es mujeres Tengo donde quiera Donde quiera Cuadro mi camión Me divierto Bailando y bebiendo Si una dama Me entrega su amor Le digo adiós Cuando esté amaneciendo De frontera en frontera Me paso Si me para Hablaré Y si arreglar Soy tranquilo Y no conozco El miedo Por donde ande No me sé rajar Y tengo combustible Pa' mucho rato ¿Verdad Dios que sí? ¿Verdad Dios que sí? Porque cualquiera Cargo plata Y mantengo a lo bien Si es mujeres Tengo donde quiera Donde quiera Cuadro mi camión Me divierto bailando y bebiendo Si una dama Me entrega su amor Le digo adiós Cuando esté amaneciendo De frontera De frontera De frontera en frontera Me paso Si me para Hablaré Y si arreglar Soy tranquilo Y no conozco El miedo Por donde ande No me sé rajar Como decirle Señora Que me gusta Como explicarle Lo que siento Por usted Y cuando miran Sus ojos me enardecen Hacen que mi alma Se sienta más feliz Es imposible Yo sé que es imposible Porque usted tiene El doble dar que yo Y tengo miedo Que pronto me rechacen O simplemente Me diga usted que no A usted señora Con mucho amor Yo sé que muchos La envidian cuando pasa Y cualquier hombre La quiere conquistar Porque soporte De dama Me convencen Y yo no quiero Que ocupen Mi lugar Usted señora Me perturba Mi sueño Usted me llena De gozo El corazón Como quisiera Señora Ser su dueño Para llenarle Su cuerpo De pasión Yo sé que muchos La envidian Cuando pasa Y cualquier hombre La quiere conquistar Porque soporte De dama Me convencen Y yo no quiero Que ocupe En mi lugar Usted señora Me perturba Mi sueño Usted me llena De gozo El corazón Como quisiera Señora Ser su dueño Para llenarle Su cuerpo De pasión Ojalá Y te dure Tu nuevo cariño Ojalá Ojalá Que entienda Tu forma De amar Ojalá Que todo Te salga Bonito Ojalá Que nunca Tengas Que llorar Llenaré Mi vida Con dulces Recuerdos Sentiré Alegría Si tú Eres Feliz Yo seré Dichoso Si tú Estás Sonriendo Así tu cariño No sea Para mí Para que no sientas El dolor Las penas Que hieren el alma Con una traición Así no sabrás De las noches De insomnio Que a veces me paso Pensando en tu amor Que sea tu camino Sembrado de flores Que no hayan espinas Que hieran tu amor Que tu sol alumbre En todo momento Que tu estrella Brille Cada vez Mejor Llenaré Mi vida Con dulces Recuerdos Sentiré Alegría Si tú Eres Feliz Yo seré Dichoso Si tú Estás Sonriendo Así tu cariño No sea Para mí Para que no sientas El dolor Las penas Que hieren el alma Con una traición Así no sabrás De las noches De insomnio Que a veces me paso Pensando en tu amor Que sea tu camino Sembrado de flores Que no hayan espinas Que hieran tu amor Que tu sol alumbre En todo momento Que tu estrella Brille Cada vez Mejor Por favor Escrit has De las noches Que tu estrella Y Que tu estrella Con una traición que se Jubil De las noches Unور Que tu estrella Es A tu piel, ¿por qué la dejas siempre con gas? De querer, de amar, de alimentarse Si un amor necesita nutrirse De placer, con caricias, con besos, sonrisas Para poder vivir Sin embargo A pesar del ayuno constante Y a pesar de sentirte distante Mi cuerpo espera tus noches de entrega y de felicidad Me necesitas Se te anota Mi amor, no lo niegues Es tan fuerte Lo que por mí sientes Hasta mirarte para descubrir Que te hago muy feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Le soy fiel A tu abstinencia A tu inconsciencia Hasta cuando este injusto castigo Es absurdo Que cambies conmigo Por un simple motivo Olvídalo Olvídalo Pienso en ti Piensa en mí Te adoro tanto A pesar del ayuno constante A pesar del ayuno constante Y a pesar de sentirte distante Mi cuerpo espera tus noches de entrega y de felicidad Te necesito Te necesito Te necesito Me hacen falta tus besos ardientes No me niegues lo que por mí sientes Ven a mis brazos, hagamos las paces, démonos amor ¡Gracias! 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 Señora, usted me tiene loco Con su completa belleza En toda usted hay pureza Ni un perfil se me ve mal ¡Qué suerte tiene ese hombre! Aquel que puede tenerla ¿Qué más le pide a la vida Si con usted tiene de más? Disculpe, señora bonita Si le parezco directo Pues yo digo lo que siento Más tacheme como quiera Usted es el tipo de dama Con el que todo hombre sueña Si se cruza en mi camino Más que en mi cielo usted viviera Se roba todas las miradas De los hombres que la rodean Más que bien se contonea Debutando lo que tiene Con los años que usted tiene Si que es muy interesante Causa asombro entre los hombres Y envidia entre las mujeres Para usted, señora, con todo mi amor Disculpe, señora bonita Si le parezco directo Si le parezco directo Pues yo digo lo que siento Más tacheme como quiera Usted es el tipo de dama Con el que todo hombre sueña Si se cruza en mi camino Más que en mi cielo usted viviera Se roba todas las miradas Se roba todas las miradas De los hombres que la rodean Más que bien se contonea Debutando lo que tiene Con los años que usted tiene Si que es muy interesante Causa asombro entre los hombres Y envidia entre las mujeres Se roba todas las miradas Se roba todas las miradas De los hombres que la rodean Más que bien se contonea Debutando lo que tiene Con los años que usted tiene Si que es muy interesante Causa asombro entre los hombres Y envidia entre las mujeres